¿Qué es los ciclos de sistema? Dice, es una estrategia que tiene como objetivo el movimiento de qué? De personas a las actividades del sistema. O sea, es una estrategia. El ciclo del sistema es una estrategia dentro del sistema. El ciclo del momentum es una estrategia para construir la red. Pero los ciclos del sistema son todo el conjunto de actividades individuales y colectivas, como el movimiento viene de un grupo menor a un grupo mayor, pero en el orden correcto, como la receta que te hablé ahorita. Yo hice un pollo a la naranja porque seguí la receta en el orden correcto. Un networker sigue las instrucciones en el orden correcto y el ciclo del sistema nos establece el orden correcto para que el negocio logísticamente funcione bien. Cuando exponemos al candidato o al nuevo asociado a diferentes experiencias, información, a las historias de los líderes, esto le retiene para que tome una decisión de hacer el negocio. O sea, el objetivo del ciclo es mover las personas de un escenario a otro hasta que la persona dice, como dicen en México, me cayó el 20. Ahora sí lo entendí. Y eso lo lleva a tomar la decisión. Porque lo fuiste exponiendo a diferentes escenarios donde escuchó diferentes personas con historias, información, y ya la persona tiene una información para poder decidir y entrar al negocio. Esa es la importancia del ciclo. Mira lo que es. Mira ahí el ciclo del sistema. ¿Qué dice en la parte de arriba? ¿Con qué empieza el ciclo? Con el uno a uno. Ese es el escenario del sistema más pequeño. El uno a uno yo lo utilizo para sumar. Mañana yo voy a hacer con Gerardo, la persona que es mi candidato, que le voy a dar un plan por Zoom, un uno a uno. Ya yo lo invité, preparé el terreno, lo conocí. Ya sé que es de Sonora, me dijo sus hijos. Conocí un poquito y me conoció. Y conoció a mi esposa Susana. Entonces ya mañana yo saco el tiempo para presentarle el plan en uno a uno. El escenario inicial del sistema, el uno a uno es para sumar. Si tú dominas ya el negocio y das el plan, entonces tú das muchos uno a uno para sumar frontalidad. Ese es el propósito del uno a uno. O sea, el networking profesional da muchos, uno a uno al mes. Varios. ¿Para qué? Para crear nuevos frontales. Pues sí, nuestra labor como empresario es construir una red. ¿Y con qué construimos la red? Con gente. Entonces, ¿cómo yo motivo a que mi gente hagan y construyan y traigan gente? Haciéndolo yo primero. Porque el líder es el modelo y es el ejemplo. Si tú no das el ejemplo y tú no lo haces, aunque tú lo digas, la gente sabe que no lo estás haciendo. Tú crees que la gente es tonta. Un líder que no está dando planes, tú te das cuenta a la solta. Porque cuando lo empiezas a hablar, lo notas. Voto, la palabra es sin filo, está desmerecido, no tiene la energía, no conecta. El que está dando planes todos los días, desde que abre la boca, eso es. Pum, vámonos por ahí porque está. Conecta con la gente porque está como a la cuchilla de dos filos. Pero donde quiera que tire, es corta. Entonces, uno a uno es para sumar. Segundo escenario, el Zoom en casa. ¿Cuál es el Zoom en casa? Mira aquí. Doy el Zoom mañana uno a uno a Gerardo. Gerardo dice, sí a la oportunidad. Entra al negocio. Hago la planificación. Hago la lista. Invitamos personas para hacer un Zoom en casa. ¿Qué significa un Zoom en casa? Que yo le voy a hacer una reunión por Zoom a los candidatos de Gerardo para presentar la oportunidad. Yo no voy a ir uno a uno a los candidatos de Gerardo porque tomaría mucho tiempo. Yo lo que quiero es establecer el modelo con Gerardo para que él me vea a mí haciéndolo y él viéndome a mí haciéndolo, él va a aprender a dar el plan. Él va a aprender a dar un seguimiento. Él va a aprender a invitar. Él va a aprender el ciclo viéndome a mí hacerlo. Por eso, el Zoom en casa no suma, multiplica. ¿Por qué multiplica? Porque lo estoy haciendo con varias personas simultáneamente y si yo logro que dos personas o tres personas entren con Gerardo, entonces, ¿qué voy a hacer con esas tres personas? Lo mismo, una lista, vamos a invitar a gente por Zoom para sus candidatos y Herminio y Gerardo van a esos Zoom de esos tres candidatos para presentar el plan. voy multiplicando, no voy uno a uno. Por eso, la combinación de este uno a uno, sumar y multiplicar. Sumar y multiplicar es la combinación perfecta para hacer la estructura de crecimiento de tu red. ¿Pero eso solo es suficiente? No. Tienes que moverlo a otros escenarios. Si te fijas, el escenario uno, el escenario dos, son trabajos tuyos, personales, individuales. Por eso yo digo que en este negocio, en el sistema, hay trabajos individuales y hay trabajos que son reforzados colectivamente con el equipo de Social Economy Networking. Lo muevo ahora del Zoom en casa. Si Gerardo me entra al negocio, le digo Gerardo, me gustaría que conocieras nuestra comunidad, nuestro equipo de Social Economy. ¿Y qué hago? Sepárate el miércoles a esta hora para que conozcas nuestra comunidad. Y lo muevo al Megaplan. A él. No a él y sus invitados. A él. Porque los invitados de Gerardo, yo se los voy a dar en un Zoom privado con él, y no en el Megaplan. A él lo muevo porque ya él entró al negocio y ya él quiere conocer la comunidad, quiere conocer el equipo y va a escuchar las historias de otros líderes que no soy yo. Eso me va a ayudar a reforzar la decisión de él. Eso me va a ayudar que a través de las historias de otros, él se pueda visualizar que también él puede lograr éxito en este negocio. El Megaplan tiene una función. Entonces, es importante, líder que me está escuchando. Muchas personas han perdido la capacidad de fragmentarse en el Megaplan por el ego personal. No, no, es que yo quiero dar mi Megaplan personal. Ahora, tienes un Megaplan, tú da un line, tiene otro Megaplan, el otro tiene otro Megaplan, el otro tiene un Megaplan. Perdió la función del Megaplan. Ya no tiene función ninguna porque la función del Megaplan es que la organización ve ahí 5, 10 mil personas y diga, wow, este es el equipo de Social Economic Networker. Ve a los comentarios y diga, esa gente está motivada y yo estoy comenzando y mira la historia de Edipo Lanco. Si él era un ejecutivo y un gran ejecutivo en una empresa que le pagaba muy bien, y está haciendo esto, yo que soy un ejecutivo en esta otra empresa, esto está en serio, esto yo lo puedo hacer. Se relacionó con la historia de Edipo, es diferente a la mía. Pero no solamente eso, vio la comunidad y el sentido común le dice, oh, aquí hay gente de todos los países, esto es algo grande. Pero si en el Megaplan tenemos, antes eran 3 mil, 5 mil, 10 mil personas y ahora son 1.500 y luego son 1.000 y luego son 50, desaparecemos todos. Porque dejamos de entender cómo funciona el ciclo del sistema. Líder, le estoy hablando a líderes el día de hoy, si no entiendes los ciclos del sistema, vas destinado a fracasar. Oye bien, si no entiendes esto, esto me tomó a mí años entenderlo, pero es lo que me ha dado éxito y resultado y me ha permitido vivir una vida de abundancia y prosperidad. Porque entendí muy bien cómo engranar el ciclo sin que interviniera el ego personal. Sí, porque hay gente que por el ego personal pasa en la etapa de independencia, que lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurren las desviaciones? Porque no, 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 es que yo soy un líder, yo quiero tener mi propio Megaplan. Ahora Emilio tiene su Megaplan, Juan tiene su Megaplan, Ángel Morita tiene su Megaplan, Edi Polanco tiene su Megaplan, el otro tiene su Megaplan, tenemos mil Megaplanes con cuatro gatos en los Megaplan. Ese no es el propósito del Megaplan. Tú quieres hacer trabajo, tú quieres verdaderamente tener resultados, tú quieres verdaderamente trabajar este negocio, da mucho Zoom uno a uno y Zoom en casa. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer a todos como el trabajo de Hormiguita diariamente. El Megaplan es un día a la semana, uno solo. Yo no puedo entender cómo tantos líderes tienen tantos Megaplanes si el Megaplan debe ser uno solo en la semana. Bueno, por regiones, porque hay diferentes horas. El de Europa para Europa, el de Centroamérica porque tenemos una diferencia de dos, tres horas, pues para Centroamérica y el para las Américas el de las Américas. Pero hemos tratado de dividirlo en lo menos posible ¿para qué? Para que agrupar a las personas y no diluirle el tiempo. Si la organización ahora está Megaplan Las Américas, Megaplan del otro líder, Megaplan del otro líder, ¿cuándo va a ser el uno a uno y cuánto tiempo le va a quedar para los un en casa a ninguno? Nosotros mismos estamos haciendo perder el propósito del Megaplan y cuál es el resultado final que todos fracasamos. ¿Por qué? Porque el Megaplan no es que es importante, es determinante. Es una pieza que me unifica el trabajo hecho por mí en el uno a uno y en la casa. El trabajo que yo voy a hacer con Gerardo en el uno a uno el Megaplan me lo concluye porque ahora él va a conocer la comunidad y va a ver otras personas que no soy yo y que más allá de mi persona hay personas exitosas lo cual le hace sentido común a él que él también puede tener éxito. Hay que entender el propósito del Megaplan y del Megaplan lo muevo a dónde? A la Universidad del Éxito o lo muevo al Rally. ¿Cuándo son los Rally? Cada dos meses y ahora en esta era virtual hay Rally todas las semanas hay capacitaciones todos los días entonces ¿qué hacemos? Nosotros mismos estamos sacando la gente donde crece la red del campo nuestra concentración nuestro enfoque debe estar en el trabajo de campo cuando era a nivel presencial no ocurría esto ¿por qué no ocurría? porque oye si estábamos en California o estábamos en Nueva York o estábamos en Orlando o estábamos en Puerto Rico una vez cada mes y medio cada dos meses hacía una universidad cada dos meses y la gente compraba una taquilla llegaba a la universidad se daba a la universidad recibía la información y ¿qué hacían el resto del mes? una vez a la semana iban a la reunión central y ¿qué hacían el resto del tiempo en esa semana? dar planes todo el tiempo sobraba para dar uno a uno y dar plan en casa el reto de la era virtual es que como es tan sencillo tener un grupo y tener una sala que representa lo que equivale a un hotel cualquier persona hace una sala y porque se siente bien dice ahora yo soy el líder ahora yo doy el plan ahora yo soy el que lo hago sí pero oye estás fragmentando en muchos pedacitos el propósito del mega plan ¿quieres tú tener trabajo? da planes da planes todos los días da uno a uno das un en casa ahí es donde crece el negocio ahí es donde se desarrollan las habilidades las capacidades ahí es donde se tiene la experiencia o tú crees que yo tuve esta experiencia leyendo un libro o tú crees que yo tuve esta experiencia con teoría no todo fue a través del proceso de dar un plan más un seguimiento más unos más un grupo se rajó otros se salían otros entraban no importa pero el proceso me fue convirtiendo en un networker profesional y hoy entiendo la importancia de cómo el ciclo se entrelaza para crear un resultado ¿cuál es? quiero que yo sea mi resultado que Gerardo se quede en el negocio y finalmente se convierte en un gran líder ¿por qué? porque aprendió el ciclo del sistema aprendió a ser uno a uno aprendió a ser zoom en casa aprendió a mover gente al megaplan del megaplan a mover la universidad de ahí se movió a Cancún con su grupo que ya se calificaron diamante lí y de ahí nos movimos a la convención y empezó el ciclo nuevamente qué maravilla todo el que aprende a mover gente a través del ciclo tiene cincuenta por ciento ya este negocio hecho un saludo un saludo un saludo